Muy buenas tardes aquí, transmitiendo desde la sede del Senado de la República lo que fue más bien con un tema muy importante ahorita para el mundo la distribución de la renta básica y de la riqueza con uno de sus grandes promotores Daniel Raventos, autor del mismo libro háblanos de todo este proyecto, háblanos cómo nace, desde tu ángulo, por qué aplicarlo y cuáles han sido las etapas que se ha llevado Si te explico todo eso, estamos a una hora entonces lo voy a sintetizar y no, es una iniciativa muy interesante de la CEPAL de la subdelegación de la CEPAL de aquí México y del Senado y del Instituto Belisario Domingo que, bueno, hay alguna gente que lleva bastantes años discutiendo la renta básica y hoy es la quinta o sexta vez que vengo a México y siempre ha sido, en general puede ser que alguna vez no pero con motivo de la exposición de la renta básica que como todo el mundo sabe, se trata de una asignación monetaria universal absolutamente incondicional a toda la población y bueno, esto es lo que se ha profundizado en este seminario ¿Cuáles son los obstáculos con los cuales te has encontrado durante todo este tiempo alrededor de la renta básica? que son de todo tipo, pueden haber obstáculos de tipo filosófico pueden haber obstáculos de tipo político pueden haber obstáculos de tipo económico es decir, sobre la renta básica han salido todo tipo de discusiones no digo en este seminario, sino internacionalmente desde hace años, del tipo de, ¿es justa la renta básica? si es justa, ¿es financiable o es posible que se pueda pues organizar o programar algún tipo de de reforma que haga posible financiar una renta básica? hay gente que dice que es posible nosotros hemos hecho, cuando digo nosotros digo algunos compañeros míos de la red renta básica allá en el reino de España, hemos hecho un estudio de financiación y bueno, ahora vamos, sí y bueno, hay obstáculos políticos evidentemente la renta básica hay obstáculos políticos porque la recibe todo el mundo pero no todo el mundo gana los pobres, perdón, los pobres ganan los ricos pierden Fíjate que es interesante y más en todo lo que tú dices pero ¿cuáles son los aspectos más recalcitrantes lo que te ha llamado más la atención en estos tiempos en torno a la renta básica? que tú digas ¿cómo es posible que se dé? los problemas mayores las mayores son los que te decía, por ejemplo que algunos de las objeciones no se puede financiar otra, a los trabajadores van a dejar de trabajar vamos a mantener abagos es una propuesta injusta va a suponer el desmantelamiento del estado de bienestar por decirte 5 o 6 de las objeciones más adictuadas Fíjate que ahorita que dices viendo a comentario es que aquí también se han puesto a cuota los programas sociales pero también el planeta necesita una mano ¿tú crees que este espacio esta renta dé tiempo para que le echemos una mano más al planeta incentivemos más los voluntariados? ¿o ves otra opción adicional? porque toda la producción la da el planeta el gran explotado a final de cuentas es este planeta ¿qué quieres decir? dar una mano al planeta o sea que que si dejamos las empresas o si mejoramos y optimizamos en tecnología podamos dedicarnos a unas labores más ecológicas más productivas Sí, sí, por supuesto la renta básica es perfectamente compatible con otras medidas de tipo ecológico pensemos que la renta básica como también se ha dicho bien en este seminario no es una propuesta que resuelva todos los problemas sería una propuesta dentro de una política económica que evidentemente tendría que abordar muchos otros problemas claro la renta básica no puede solucionar todos los problemas Bueno pero sí daría paz y tranquilidad a muchos creo que es lo que sí Por supuesto de eso se trata daría la existencia material garantizada a toda la población y esto incrementaría esto es lo que posibilitaría que esta población tuviera una libertad que no tiene ahora Bueno esto ha sido todo por hoy saludos a todos los de la red de Benjamin Pulpo Ciencia y Espíritu y también de la Sociedad Dragón Blanco que tengan muy buena tarde con nosotros ha estado Daniel Raventos de promotor de renta básica hasta luego gracias 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 gracias